Bueno, y ustedes saben que el tema de la pirotecnia nos ocupa porque desde Canal 10 nos oponemos, claro, al uso por todos los inconvenientes que trae para la gente autista, para los animales también, y claro, no en todas las ciudades está prohibido. De hecho, el fin de semana hubo un gran festejo en Plotier, las grutas también tuvo lo suyo, aunque alejado de la costa. Bueno, salimos a charlar con la gente de la región a ver qué opina, qué sigue opinando en relación a este tema. Pirotecnia, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? Porque asusta a los animales, les hace mal, me parece que es lindo pasar una Navidad tranquilos, y las mascotas también. La gente debe ser consciente, uno porque se queman los chicos, y otro porque hay gente incapacitada, enferma, que les molesta esas cosas. ¿Estás a favor de la pirotecnia? No. ¿Por qué no? Y por los animales. Por los chicos autistas, y porque hay muchos accidentes, no se tiene ya la misma prevención que antes. ¿Por qué no? Y hace mal a los chicos con autismo, a los perros, y la verdad que mejor si no se utiliza. No. ¿Por qué no? Y por muchos accidentes, o sea, casi mal por los chicos. Bien. Eso, la verdad que para mí no. Y otro por los perros. En contra. ¿Por qué? Exactamente. Por empezar, por los animales. Y segundo, porque me parece un gasto inútil que se podría estar aprovechando como para donarlo a instituciones donde hay niños carenciados y demás. Los niños se asustan, los animales también. Yo tengo, pasamos la Navidad y año nuevo ahí con mi hermana que se asustaba a mi sobrino, se tenía que poner la pieza. Después, bueno, año nuevo estuvo más tranquilo, tuvieron que salir, pero igual tapándose los oídos. ¿Piensas que hay mayor conciencia últimamente en cuanto a su uso? Un poco puede ser. De hecho, acá en Roca se notó muchísimo la noche de Nochebuena, no así para año nuevo. Es peligrosa para grandes, para chicos, para las viviendas, así que no, no estoy de acuerdo. ¿Piensas que hay más concientización por parte de la gente en cuanto a su uso? No, no, la verdad que no. Se está complicando bastante las cosas. Hay muchos chicos accidentados y la verdad que se complica. ¿Piensas que hay más conciencia por parte de la gente en cuanto al uso de la pirotecnia? Ni habría que pensarlo, no sé, no puedo opinar de lo demás, pero para mí no tendría que existir eso. Hay mucha gente que dejó de usar. También va por la parte económica, porque no hay todo que... O sea, yo tengo 23 años y en los años que llevo había muchos que me... O sea, no tengo muchos hermanos grandes, pero ellos eran los que se cargaban de comprar, ¿viste? Porque les gustaba. Hay mucha gente grande que también les gusta. Y ahora como que bajó un poco eso.